Duerma, duerma Que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá está en el campo, movila Te va a traer canes de cerdo para mí Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer canes de cerdo para mí Te va a traer mucha cosa para mí Y si negro no se duerme Viene el diablo blanco Y sas, le come la patita Chica-pumba, chica-pumba Apuma, chica-pum Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Tan negrito, chiquitito Tan negrito, sí Trabajando, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.